Esto para mí sí es algo que me ha tocado mucho. Luego que Daniel Bisoño fuera hospitalizado en mayo de este año debido a un fuerte cuadro hepático que llevó a la ruptura de algunas varices esofágicas poniendo en peligro su vida. Y yo cada que despertaba y la veía decía, no te voy a dejar hija, no te voy a dejar, pase lo que pase. Afortunadamente logró recuperarse y regresó a sus compromisos laborales. Sin embargo, recientemente se informó que Bisoño tuvo dificultades para presentarse en la obra Lagunilla Mi Barrio lo que generó preocupaciones sobre su salud. Pepe Magaña, compañero actor, reveló que se le pidió que supiera a Bisoño en la obra y dijo que ya había hecho una suplencia la semana anterior. Cuando se le preguntó si la razón de la suplencia fue una hospitalización Pepe Magaña evitó dar detalles específicos y simplemente mencionó que había suplido a Bisoño ese fin de semana. Su aplauso nos hace salir adelante de cualquier adversidad. Y como era de esperarse, esta respuesta dio lugar a especulaciones sobre la salud de Daniel. Algunos comentaron que tuvo una recaída por el cuadro hepático que lo llevó a ser hospitalizado y otros dicen que el actor podría estar cerca a una cirrosis. Por otro lado es importante destacar que la ausencia de Bisoño no se limitó solo a la obra de teatro ya que tampoco se presentó en Ventaneando el viernes 6 de octubre lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas pues solo aparecieron a Cuadro, Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda. Esto sucedió ayer en la presentación de Lagunilla Mi Barrio en Toluca. En Toluca. Esperemos que el conductor no haya recaído nuevamente con su salud y se encuentre mejor para seguir trabajando en las pantallas. Recibí mensajes de gente que jamás me he imaginado. Por ejemplo, diciéndome te necesitamos, te queremos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo New Yorka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio con un famoso actor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.